¡Lobando! Por él logran lo que quería y en su mente su familia Hoy tiene lo que quería Soy el mismo borro que alguna vez humillaron Por ideales que he dejado en el pasado Mala suerte, hoy el día me ha cambiado Hoy me hice muy respetado Ya les pose la muestra de cómo se hacen las cosas Les fue dejarme ejemplo para callarles la boca Miren cómo son las cosas La vida es muy ventajosa Y hoy me miran siempre con los dedos de mi barrio Echando vergazos por las calles patrullando Y un combo de carros por el bulevar pasando Vieron que conmigo cinco dedos se empuñaron Pa' pelármela en cortinas Una cosa se vino la mía, ahora viene el chaval Tranquilo y alivianado Fui vieron circulando bien discreto, bien calmado Una clave me asignaron la confianza Fui ganando a varias gente a mi mando En la lumbre caminando No se conoce el miedo Buen callo traigo en el dedo Pa' mandarlos con San Pedro Fíjese cómo está el juego Ahora me los como riendo Y alguien que era aquí lo atiendo El mundo lo atiendo El mundo lo hice mío y ando flotón y montana Y arriba de un deportivo que bien brilla la cubana Un Rolex le marque el tiempo La rosita aquí la siento Y hoy me miran siempre con los plebes de mi barrio Echando vergazos por la calle patrullando Y un combo de carros por el bulevar pasando Vieron que conmigo cinco dedos se empuñaron Pa' pelármela en cortinas Después se vino la mía, ahora miren el chaval Tranquilón, ya diganadón